Uniendo fronteras Te puedes ir, te puedes ir No esperes que te detenga Te puedes ir, te puedes ir No quiero saber de ti Te puedes ir, te puedes ir No esperes que te detenga Te puedes ir, te puedes ir No quiero saber de ti Quiero que me veas como otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas más Ahora que me ves con otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas más ¿Rogarte yo a ti? Jamás Te puedes ir, te puedes ir Me molesta tu presencia Te puedes ir, te puedes ir Comprende yo no te quiero Y ahora que me ves con otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas más Ahora que me ves con otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas más Vete y no vuelvas más Vete y no vuelvas más Escúchalo, mi amor Explosión Como hubiera ¡Hey! ¡Lisandra Joaquina! ¡Fragancia! ¡Uh! ¿Quién dime quién te amó más que yo? Ahora callas y te humillas porque nadie te adoró ¿Quién dime quién te amó más que yo? Ahora callas y te humillas porque nadie te adoró Ya no pienses más en mí, ¿por qué me devolver? Y si algún recuerdo tienes, quédelo, consérvalo Ya no pienses más en mí, ¿por qué me devolver? Y si algún recuerdo tienes, quédelo, consérvalo ¡Románticos por siempre! Siempre con los mejores ¡Estudios! ¡Mano, cuero! Ya no pienses más en mí, ¿por qué me devolver? Y si algún recuerdo tienes, quédelo, consérvalo Y ya no pienses más en mí, ¿por qué me devolver? Y si algún recuerdo tienes, quédelo, consérvalo Quédelo, consérvalo Quédelo, consérvalo